Ahora sí, ¿qué onda gente? ¿Tú cómo están? Bienvenidos a este nuevo Viernes DEMIX Número 9 si no me equivoco, así que bueno, empezamos la segunda ronda porque... porque sí Esta vez tenemos invitado al señor Nikos, presentate Nikos, en trabajo del volumen Buenas noches gente, bueno, yo también digo buenas noches, capaz que lo están viendo hoy día, en la julgada, tarde Acá Nikos, me deben conocer por guías de Dota en el canal Y bueno, aunque yo sé que esta voz sexy nadie se lo olvida Es que es impenetrable, te penetra el oído Además de las guías Uy me mataron, una más complementa Además de las guías ¡Counterterroristas ganan! Eh, salieron un montón videos míos, así que bueno, es una video de hace mucho tiempo Fuiamos juntos al CS 1.6 allá en el 2010, creo Así que bueno, nada Nikos, hoy no tengo ningún tema en especial para hablar con vos Pero me comentaste algo antes de empezar, así que quiero que me lo cuentes Eh, hoy vamos a hablar sobre la prostitución y el narcotráfico Es un tema muy importante que abarca el país No, 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 no Como ustedes sabrán, en la mayoría de los viernes de MIX, Fede tiene algún tema armado Uff, yo me voy cualquier cosa Rasquemos acá, rasquemos acá Yo ya morí, boludo Ah, ¿te podiste? Si, si, si Ah, vos sos el negro que se mandó con todo Eh, atrás del otro, ya fue, le hice la segunda Bueno, acabo Eh... Eh... Como decían La mayoría de los viernes de MIX, Fede se encarga de, con un tema determinado, hacerle preguntas A los... Con los que está jugando, el invitado, ¿no? Así es Como hoy, bueno, esto fue muy random Hoy, esta hora jugamos nosotros con nuestro team de Dota Pero por diferentes problemas no podemos jugar Eh... Decimos grabar Y... Bueno, acá estamos Sin ningún... Estaba medio random Me quedan pasar Tengo que tratando de jugar y... Y concentrarse Y... Para hablar Si, es verdad Es difícil, es difícil En verdad me voy a acostumbrar En la quinta, sexta partida les hablo Bueno... ¡Aaah! ¡Yo lo vi! Bueno, seguí contándonos Eh, bueno En este caso, como bueno, Fede no tiene nada preparado Pero... Decidí... Encargarme yo de hacerle preguntas a Fede Cosas... ULTRA 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 PROHIBIDAS Que no sabían de su... Youtuber favorito Favorito Bueno, eso Así que no sé, si están viendo esto Es su Youtube favorito Me pareció una idea muy, muy buena Y... Y rara que propuso Nico antes de pensar Y bueno, le concedí... La pieza El matchmaking Bueno, Nico Entonces si pesas, yo soy el entrevistado Y entonces Igual eso tampoco... Eso no significa que vos no me das preguntas Obviamente, obviamente No, si si te voy a apuliar igual vos Preguntame todo lo que quieras Color de tanga Lo que vos quieras Dale, dale Eh, bueno Primera pregunta de la noche Ronda 3 Ah no, ronda 4 Nos están violando Bueno, ya siempre están positivos Primera pregunta Motivo principal que te llevó A crear tu canal de Youtube Uff... Le va a sonar bastante raro Porque yo no creé mi canal En la época del típico partner No, no, no Ay, me matan Sino que creé mi canal Simplemente por diversión Cosa que seguro que nadie me cree Pero bueno Hice dos bajas por lo menos Resulta que era 2009 Eh... Me encantaba Era un... Un Youtuber Que subía... Gameplays de... De Guitar Hero Y... Yo vi en esa manía De querer hacer gameplays de Guitar Hero Como decía el choncito Que tenía una camarita Eh... Tenía una capturadora Para grabar la Playstation 2 Estaban resarpados Y yo quería hacer eso Y lo hice con el celular Y prácticamente creé la cuenta para eso Para subir un video con un celular Así... Para divertirme Me encantaba Me encantaba la verdad Eso responde a tu pregunta Si... Si... Así que bueno Una... Una... Afirmación de mentiras sobre Fede Todos piensan que él creó el canal de Youtube Para ganar minas Pero no Claro, es verdad Pero después me dijeron que no Que no se pueden ganar minas Y bueno Me puse bastante triste Y no subí más videos Por dos años Así que bueno Igual hoy en día La mayoría de gente Que se crea un canal de Youtube No es con el propósito De compartir contenido No digo todos Pero la gran mayoría Si no... Hacerse una pesita con el partner Lo que pasa es que no existía creo En Argentina El partner cuando... Cuando... Yo me había creado el canal Que fue en 2009 Así que... Nada eso Si van a crearse un canal Que sea para... Uy que le puse Que sea para... Bueno... Está vaqueando promedio Uy... Me mató el ST Me cae todo Bueno... Si es... Eh... Ahí te prendo la atención Tengo un problema con el micro Que no... No estoy escuchando mucho Ok, ok... No problema... Oh... Mientras tanto les quería decir que Están viendo estos modelos pugeros O sea están viendo máscaras en los players Porque... Es una actualización de CSGO De... Halloween Que la verdad me parece muy pugero Pero al mismo tiempo divertido Me acuerdo que para navidad Habían puesto... Pollos con gorro a navidad Que eso no afectaba mucho A lo que es el gameplay del juego Pero esto ya de cambiar las caras directamente Que son mucho más llamativas Ya que son las caras del Payday 2 Eh... No me parece tan... Copado Capaz que si hubieran hecho... Le hubieran puesto esas máscaras a los pollos Me parecía re divertido y copado Pero esto... Afecta un poquito a lo que es la jugabilidad Y me suena el celular Eso es lo único que no me gustó De la actualización esta de Halloween No sé si agregaron algo más sinceramente Vi las cámaras Eh... No... Yo solamente vi la mascarita eh Si... Las mascaritas solamente y parece que nada más Quizás haya algún evento o algo parecido Estaría bueno un mapa así... Medio... Medio... Mini... Mini... Mini misión así... Algo... 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 Algo de terror Claro si... Estaría bueno también... Un mapa especial o que... Me parece que es mucho pedir Es que es difícil... Como hay tantos creadores de mapas independientes Nadie le da bola Como el Dota Que el Dota es un solo mapa Acá son... 70.000 Bueno continuamos... Otra... Otra... Preguntilla... Otra... Otra preguntilla... Eh... Esto quizás... No sé... Bueno la mayoría de los que están actualizados con el canal Probablemente... Sepan... Pero esto creo que a muchos... Nos ha quedado picando... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Con la serie de Minecraft... ¿Qué estabas haciendo? Que de momento a otro... Ya no la... Seguiste subiendo al canal... Con la serie de Minecraft de... El edificio más grosso del mundo creo que se llamaba... Eh... Pasó algo bastante peculiar... Primero que todo se me complicaba bastante lo que es grabar una serie Porque era grabar un episodio por día más o menos... O... Tres por semana o algo así... Cosa que se me complicaba bastante... Porque como ya saben yo no... No vivo solo como para poder grabar cuando se me cante el orto... Y eso fue uno de los limitantes más grosos, ¿no? Y otro de los limitantes más grosos es que... Se me borró el mapa... Por un problema que tuve... Mira... Atrás nos rugieron... Si, si, nos rugieron... Me mataron a mí... Ajá... Por un problema que tuve... Al formatear... Y... Bueno... Se me corrompió el mapa y... Ya está... Sinceramente... Lo último que me dan ganas era de... 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 Jugarlo de nuevo, ¿no? Porque... O sea, ya estaba todo hecho y no... Me cagaron... Uy... La primera madre... Peche... Sorry... Ah... Se cae... Al pedo... Y bueno... Eso... Entonces la serie cortó ahí... Me acuerdo que hice un video bastante cortito... Que no lo vio mucha gente... Explicando directamente... Por qué no... Deje de subir la serie... Y... Bueno... Algunos se la tomaron bien... No había mucha gente... No había mucha gente... No había mucha gente... No había mucha gente... Tenía cierto público... Pero no... No había mucha gente en la serie... Y... Además... Si... Yo la veía... Me gustaba bastante... Pero... De como personal... Sentía que no era algo muy original... Y un contenido muy... Producido... Jugar Minecraft... Si... Estábamos en la época... Que todos grababan Minecraft... Y bueno... Con eso... Eh... Sigo yo con las preguntas... O... Quiere hacer alguno usted... Señor... Ahí le hago una pregunta a usted... Señor... Nico... ¿Qué pasó con su... Canal... De... De YouTube... El que se creó... Hace relativamente poco... Que... Subía guías de... Lo que es Dota 2... Que subía un par de guías... Y... Como es... No... No me interesa... Como que ahí... No es tanto... No me interesa... Bueno... Explícale a la gente... Que pasa con eso... Me gustan subir... Guías de Dota... Yo me divierto... Grabándolas... Yo me... Yo me... Pasamos para allá... O paso B... Eh... No... Yo creo que... Vamos a grabar una imagen... Y vamos a ver qué pasa... ¿Cómo? Eh... Me encanta subir días... Yo me divierto... Me... Buah... Yo sé que a veces... Quizás suene muy... O sea... Muy funcional... Poco... Creativo... Pero... Mi idea es eso... Es... Darle información lo más exacta posible... Bueno... Esa idea era... Era la idea... El problema que tuviera... Es con el... Editor... Es un terrorista... Ah... Sí... Sí... La pechilla... Sorry... Usabas el... El... El Vegas... Sony Vegas... Y tenía un problema... Que... Grababa bien... Todo... Cuando lo editaba... O sea... Lo tenía que renderizar... Descomprimir... Todo... Así es... Eh... Pasaba que... Me quitaba la mitad de audio... Del video... Ah... A la mitad del video... Se queda sin audio... Pero el video seguía, ¿no? Y... ¿Eh? El video seguía... El video seguía... El video estaba completo... O sea... Todo lo que es la parte... Uh... Toda la parte del video estaba completa... Pero el audio... No sé qué te pasaba... No lo pude solucionar... Ah... Si estaré... Voy a instalar varias veces... Sí... Y... Este problema del audio... Me... Como que me... Si... Te tira un poco para abajo... O sea... Me... Me usero bastante... No... Si... Y por eso... Más que nada... Deje... De subir... Las guías... O sea... Más que nada... Por eso... Y entonces... Después pensé... Y digo... Bueno... Empiezo a subir... Guías... Eh... Un canal de... Tuyo... Tu canal... Como para... Arrendar la... La variedad... Y... Y... Últimamente... He estado... Muy limitado con los tiempos... Por eso no he podido grabar... La serie de... Heros Konaganin... Que estaba haciendo... Si... Para... Bueno... Obviamente... Muchos que den Dota en mi canal... Saben que es Heros Konaganin... Que no es serie que hicimos... Que... La verdad... Salió muy bien... Me gustó mucho como lo hicimos... Eh... Todavía... Hacerlos... Eh... Pero... El mismo problema... Yo grababa... Quizás la descomprimía un poco... La subía... Para que la descargue Fede... Y... La primera vez... Creo que se la mandé... Con eso... El problema de la mitad del audio... Que había desaparecido... Si... Tuviste que... No sé cómo hiciste... Si... Teníamos un muy... Muy buen flujo de trabajo... O sea... Él me mandaba el... El contenido... Y yo lo editaba... Lo que hacía yo era... Simplemente convertir con... Pasé... Convertir con el... Con la Toothcatcher... El sonido... Para separar lo de sonido... El video... No? La S4 que ha tirado... Pero me están... Ahí... 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 No veo bien... Me están... Ahí... Tranqui... Tranqui... ¿Cuál es el último que falta? Ah no... Va a extremo... Va a extremo... Si, si, si... Lo ha matado... No, no, no... Queda uno... Queda uno... ¿Dónde está el C4? Agarré el C4... Agarré el C4... Ahí está... Ah... Estaba acá arriba... Bien, bien... Ehm... Bueno... Teníamos un buen flujo de trabajo... Entonces... Él... Él hacía las guías... Yo las editaba... Y las subía, no? El problema de Nico... Es que... Para los que no saben... Ella es... Un... Universitario... Mal dicho... Porque hagas facultad... Pero bueno... Soy un viejo choto... Soy un viejo choto... Ella va a la facultad... Así que bueno... Tiene... Que tener su tiempo... Para estudiar... Obviamente... Y dedicarle el tiempo... A lo que es su... Como la comida... A su... A su carrera... A lo que está estudiando, no? Así que bueno... Eso también... Ahí voy a ver... Si puedo jotearlo... Deja de que me mande con una... Espera, espera... Tengo feo... Tengo feo... La tiro corta... Y la saco yo... Ahí no está... Salí primero... Fiatra atrae el portón... No, no, no... Atrae el portón... Listo... Teclado, mira fosas... Pasa, pasa, pasa... Está listo... No te muestre más... Manten mi plataforma... Eh... Tengo una SG... Vamos a tapar y pasamos... Me tiré mal... Me parece que lo vienen para atrás, eh... Mate... Sight... ¿Dónde está la bomba? ¡Se te, se te! ¡Oh! Vamos, vamos, vamos... Está la bomba... Está la bomba... Una ronda que está bastante... Interesante... ¡Ah! ¡Con la Pembe! Listo... ¿Para qué se me muestra? ¡Es un tonto! ¡Bien, bien! Eh... Seguimos... ¡Eso! Contanos qué estudias, Nico... Y cómo... Cómo afecta estudiar... A... A... A gaming... En tu vida... Eh... Y para remontar a eso... Primero que nada... Me voy a... Me voy a pasar a mi situación de hace... Cuánto... Mmm... Tres años atrás... Que fue ahí recién cuando te conocí... Sí... Bueno, tres años atrás... Yo estaba en tercer año de la secundaria... Uy, le maté en la SG... Sí, sí, sí... Eso es cheat... Eh... Yo le dije a Fede... Grabemos sin cheat... Y él me dice... No, no, no... Yo puedo ganar... Y bueno... Si no se me ríen en el canal, boludo... Ja, 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 ja... Se vinico... Eh... Y bueno... Yo hace tres años atrás... Bueno, era... Empezar a jugar 1.6... Y es como que estaba... Toda la tarde jugando 1.6... Me hice admin... Y bueno... Estaba todo el tiempo... Eh... Entraba en la noche... Me quedaba hasta las 6 de la mañana... Jugando, viste... Era una vida así... Ay... ¿Dónde mató? No... Largo... Continua, continua... Se saque el C4 ahí... Eh... Y... Bueno... Yo decía... Bueno... Juego, juego... Juegué el 1.6... Después empecé con el TOTA... Ajá... Y... Yo digo... Nah... La universidad no me va a afectar tanto como... O sea... Voy a tener 100 a los mismos tiempos para jugar y eso... Y... La verdad que no... Tengo un horario fijo de universidad... Tengo que cumplir... Y... Y bueno... Claro... La mayoría de... De top players... De acá de Argentina... Como Nico, por ejemplo... Que es un jugador de... De... De high level... Jajaja... Bueno... A ver... La puta madre... Los... Los jugadores profesionales de acá de Argentina... O de cualquier lugar que estudien... No sé... Hay muchos... Generalmente casi todos estudian... Eh... Tienen muy poco tiempo para dedicar el juego en sí... O sea... Estudian en facultad... Y... O de la universidad... Y además... Eh bueno... Eso... Tienen que... Tienen que jugar porque... Hay gente que se dedica a eso... Como... Isur Gaming, ¿no? En su momento... Entonces... Es muy difícil la verdad... Yo todavía no... Por suerte no... No tiene esa etapa... Pero bueno... Eh... Es una etapa complicada de pasar... Si le querés dedicar tiempo a lo que es el gaming, ¿no? Porque... Es algo... No... Se llegó uno... Nunca va a reemplazar lo que fue el 1.6... Eh... Uno más... En ese sentido... No tengo tanta dedicación al GO como la tenía antes con el 1.6... Claro, claro, claro... Me pasa lo mismo... Exactamente... Pero también... Me comprometí mucho con lo que es Dota... Así es... Que es algo que me gusta y algo con... Estamos con el Team... Ah... Me siento... Eh... Pero... La universidad te va a subscionar el tiempo y a veces como que te da cosas... Sabiendo que tenés que estudiar... De quedarte... Una hora más jugando... Yo por ejemplo... La mayoría de los días curso... Eh... Ocho y media de la mañana... Si... Y... Tengo que hacer un viaje desde mi ciudad a mi universidad... Entonces me tengo que levantar seis y media... Acá... Y si... Y manejo... Yo manejo auto y... Si duermo poco... No, está el tiempo... Va... Si dormís poco... Puedo... Mandármela por... Por... Por dormir poco... Entonces a veces... Los chicos saben que yo... Juego a las once y a las doce ya me tengo que estar yendo y... Y... Claro porque... Dormir poco afecta... A veces me encantaría jugar... Si... Como antes hasta lo de la mañana... Me encantaría jugar dos o tres partidas... A veces... Que perdemos y nos queda... La dulce de decir... Jugamos una más y la ganamos... El mal gusto... Pero... La universidad te succiona a tiempo... Porque te... La universidad te da responsabilidades... Y... Con el gaming... Si vos que le querés dedicar... Mucho tiempo al gaming... Te hay que tener muy pocas responsabilidades... Es así... No es... Simplemente... Como quizás muchos piensan ahora... Ir y jugar... Claro... La universidad... Eh... Disculpa que te corte un cachito... Que la universidad es... Nada que ver con el colegio... Para los que... Están cursando secundaria... No es nada que ver porque... Vos en la universidad... Cada vez que... Reprobas una materia... Que desaprobas... Eh... Tenés que pagar para rendirla de vuelta... Estás... Obviamente pagando la facultad... Sabemos que es una... Una facultad pública... Pero en la mayoría de casos... Cámara de plata son... Son... Son privadas, ¿no? Entonces es un tema... Como que te lo toma más a pecho, ¿no? Porque no te gustaría estar pagando algo... Que... Que... No le estás... Prestando el tiempo necesario... Además de por qué... No, en mi caso... Los... Los recursos son gratuitos... Por suerte voy a una universidad pública... Ah... Genial... Pero... Tampoco es motivo... Porque... Uno si tiene una carrera... Que tiene 5 años de duración... Obvio que quiere destacarle el 5 años... A mí... Por ejemplo... Por ejemplo... No me gustaría estar pabeando... 8 años con una carrera... Obviamente... Obviamente... Es el... Eh... 55 HP Mesías esta... Dos largos toman... Te toman... Dos largos toman... Así que si querés ir para... Ah... Tenés S4... Nada plantaba ese... ¡Uy no! Y... Eso... Por ejemplo... Si... Te... Que jugadas... Eh... Como en nuestro caso... Que jugamos con el team... A Dota... Hasta las 2 de la mañana... Eh... Después... Obviamente... Capaz que podés... Hacerte la vera en vivo... Y digo... Ah... Si... Duermo un poquito... En total... Después me levanto... Si... Te levantás... Pero... Tenés que ir a estudiar... Y... Estudiar con... Con sueño... No es lo mejor que hay... No es el mismo funcionamiento... No... O sea... La universidad te requiere mucha atención... Porque vos tenés que estudiar por vos mismo... No... Nadie te va a andar cambiando los pañales... Exactamente... No es como la... La... La secundaria... Es medio... Es mucho más complicado... La secundaria un poco más... La profesora te copia en el cuerno... Si... Por así decirlo... Y... Y... Acá si vas con... Con sueño... Y un poco ulcerado del gaming de la noche... Fuiste... Y entonces no... A mi me encantaría... Me encantaría subir... Muchas variedades más de guías de Dota... De otros juegos... Por ejemplo... Me iba a poner a probar Smite... O... Algunos juegos de... De... De Blizzard y de Valve... Me encantaría subir esas guías... O hasta... Subir las de mi propio canal... Me encantaría... Vamos, vamos... Si, si, si... Dale... Ojo que hay un antipopartón por ahí... Pero... Matar, matar, está ahí... Agarre y planta... Volve... Ay... Está bien... Bien... Bien, Nico... Bien, carajo... Y... O sea... Me encantaría darles más cosas... Yo poder jugar... Por noche... Dos o tres partidas de Dota... Me encantaría... Jugar más... CSGO... O otras cosas, viste... Si... Pero... Cargas con la responsabilidad... Que tus hijos te están mancando en la universidad... Y... También, si... Mucho... Como que... Tenés que rendir... Y entonces, bueno... Lamentablemente... Gente que quiera hacer una carrera universitaria... Y tenga... Las pilas para seguirla... Lo siento... Pero le va a demandar mucho tiempo... Es que... Bueno... Actualmente... En... En Argentina... El... El gaming profesional... Lo que... Está ahí... Con la gente que se dedica a eso... Con la Steam de LOLs... Y no se dedican al 100%... Pero... O sea... Hoy en día... No sé si rinde... Dedicarle... Ponerme una... O sea... Si rinde ponerle una ficha al gaming... De decir... Bueno... Eh... Quiero arriesgar la facultad de la mierda... Y... Y dedicarme a esto... Que es jugar... Que... En Europa... Y en Asia... Muchos... Muchos... Personas hacen eso... Se dedican a jugar... Pero acá... Está un poco más complicado... Yo... Personalmente le pondría la ficha... Pero como sé que mi rendimiento... No es el mejor... Yo no soy un jugador... Que tenga tanto a level... Como para... Delicarse a eso... No sé... Es como que... Me lo pienso, ¿no? Y... Bueno... Es una decisión muy importante... Que tienen que tomar... Yo ya... Me morí... Estaba en sete el chaboncito... Ando más rápido... Que... Le están fujiando... Va... Están por el fujiar... Es una... Una decisión... Muy muy importante... Que tienen que tomar... En base a que quieren hacer con él... Uy... Se le olvidó de recargar... Con su vida, ¿no? Porque bueno... Es... Más ni menos que decir... Voy a ser el mejor jugador de Counter Strike... O voy a seguir en mi carrera... Para tener nada así... Es difícil... Porque después si no te sale bien... No tenés nada con que respaldar... Primera parte del mapa ya... Se nos fue bastante rápido... Y... No tenemos el mejor resultado que vivimos... No importa, no importa... Vamos a ver cómo... Capaz que damos vuelta... Un poco de suerte... Más que nada gente... No es por quedarle... Abajo... Si tenés nivel... Y... Y... Si querés arriesgarte... Dale para adelante... Es simple... Pero si... Si querés tener algo... No sé... No te digo seguro... Porque todo demanda estudio... Pero si querés tener... Un título en la vida... Y... Y... Y no... ¿Cómo decirlo? No... No depender de la suerte del gaming... Porque el gaming varía... No todos... Siempre vamos a ser los mejores... Ven, ven, ven... Ven, ven... Ven... Eh... Que hay que... Hay que... Hay que... Es todo... Cuestión de decisión... Si ustedes... Me necesitan entre... Los 13 y los 18 años... Obvio que están en una etapa... En la que... Vician hasta la hora que quieren... Van a la secundaria... Capaz que rinden... Capaz que no... Eh... Pero cuando lleguen... A cierta... Se van a dar cuenta... Que aunque les encante el gaming... Porque a mí me encanta... Por más que tenga... 19 años... No... No es que... Ya crecí para esto... Ya no... Ya soy mayor y no tengo... No... No me interesa jugar a estas cosas... A mí me encanta, ¿no? No lo juego por... Por etapa... Pero... Se van a dar cuenta que... No es lo mismo que antes... Yo cuando... Juego al 1.6... Con... 17 años... Era... Era mucho más... Más simple... Que ahora... Claro... Era más fácil... Ahora las decisiones toman... Se toman con muchas otras... Puntilla... Dale, dale... Ah... Quería contar algo... Ah... Nunca dije que carrera estoy... 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 Cursando... Eh... Yo estoy cursando licenciatura en Administración... Bien... El licenciado Nico... Que me voy a llamarle... Jajaja... Soy el licenciado Nico... Eh... El último bocadito que quería aportar para este tema es que... La carrera de un jugador profesional de... Y con eso me refiero que... A los jugadores profesionales... Ya a los 26 años... Eh... Scythe... Tocadísimo... La gana, la gana, la gana... ¿Y ese fue? Oh... Que lástima... Que los... Eh... El promedio de jugadores profesionales de... De todos los eSports... Es de... De... De 17... 17 años... A 27... Obviamente hay excepciones... Como... Román Riquelme... Pero... O sea... Es una carrera muy corta... En caso de que se quieran dedicar eso... Pero si en esa carrera corta... Lo hacen bien de en serio... Le va a durar toda la vida... Así nomás se lo aseguro... Como ejemplo... Miren a Spawn... Spawn... Un jugador de la concha de Lora... Ya está un poco viejito... Pero... Ahora trabaja para... Zowie... Y Beng... Y un montón de marcas más... Para hacer productos gamers... Y bueno... O sea... El laburo no le falta... Largo... Es eso... Tenga mucho precaución... Al elegir... Esa carrera... Por así decirlo... O profesión... Oh... Me pusieron una... Voy a sacar a P... Y los voy a parar a todas las PT... Bueno... No fue muy bien en este mapa... Bueno... No fue muy bien en este mapa... ¡Extremo! Vamos... ¡Extremo! En... Bueno... Oh... Ganamos una ronda... Ahora no tiene... Y... La verdad que... Profundizamos mucho... No, no tiene... Profundizamos mucho el tema... Es una puta madre... Nada, no... Siga, Siga, Siga... Ahora... Vos querés hacerme una pregunta... Vengir... Si... Exacto... Perfecto... Pregúntate nomás... Eh... ¿Cómo te sentís al... Al... Al piratear... No, mentira... Esa no... Eh... No lo hubiera pagado... Así nomás te lo digo... No lo hubiera pagado... No... No lo vamos a poner... En esa situación a Fede... No, no, no... Pero... Eh... Yo consumo piratería... Soy totalmente inconsciente... Pero... Hay juegos que prefiero comprar original... Por ejemplo... El Crypto 5... Lo voy a comprar... Si o si... En original... Pero juegos como Watch 2... Que tenía mucho hype... Y después terminó siendo una mierda... O no una mierda... Pero no... Es un buen juego... Pero no cumple con las expectativas... No? Vamos a ponerlo así... No cumplieron el humo que... Exactamente... Entonces... Bueno... Eh... Por eso mismo... Tampoco le digo igual... Le voy a comprar bastante... Carito en su momento... 60 dólares... Que no tenía... Eh... Que me hace preguntar... Exactamente... Eh... Eh... Veamos... Que proyecciones... Proyecciones a futuro... Tienes... Para el canal... Que te gustaría... Que no te... Que te gustaría... Suprimir... Que te gustaría agregar... Largo, no? No... No... Es de más... Es una pregunta muy buena... Pasa con C4... Pero... No sé muy bien cómo responderla... Porque yo tengo muchos proyectos para el canal... Pero... Asimismo... Quiero que crezca el canal... Pero no... No? Porque hacer crecer el canal... Implica... Más responsabilidad... Más gente que te ve... Tener un compromiso más grande... Con la cantidad de seguidores que tenés... Y es... Es muy difícil sinceramente... Porque ahora yo me siento bastante comprometido... Con 10.000 seguidores... Pero... La proyección más adelante que tengo... Es... Tratar de llevar el canal... Siempre con un buen contenido... Tratar de... De conseguir... De empezar a hacer reviews... Y tutoriales sobre computación... Que es lo que más me gusta... Actualmente... De ser guías de SSO... Como siempre... Eh... Voy a contar esto... Que creo que no lo había contado... En el canal nada... Estuve... Estuve charlando con... Con gente de... 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 Thermaltake... De TT Sport... Para... Mira que fuerte... Con gente de Thermaltake... C4B... Ok... Tenés una mid, eh... Ya me voy a matar una mid... La bomba ha sido plantada... Veamos... Que tengo... Eh... Hablé con... Muchos... Muchos... Muchos sponsors... No... Si no... Muchas empresas de gaming... Para ver si se da la oportunidad... De... De que me envíen... Sus productos... Y yo los revise... Y se los sortea a ustedes... Como hacen muchos canales... Que la verdad me ocupan muchísimo... Esta idea... Pero bueno... Hay que tener un poco de suerte... ¿No? Eh... Hay que tener un poco de suerte... Y constancia... Y subir buen contenido... Otro de los proyectos... Que no fue muy bien... Fue el de... El de la... La serie que íbamos a hacer... Serie entre comillas... O programa... Eh... Que lo íbamos a subir todos los sábados... Donde íbamos a hablar de gaming... Tipo un programa de televisión... Pero no... Al mismo tiempo, ¿no? Eh... Con información sobre gaming... Una onda punto gaming... Sería... Algo así... Pero sí... Más seguido... Más... Más semanal, ¿no? Y... Teníamos muchas ganas de hacer eso... Pero bueno... No se dio... Era algo muy difícil... Necesitaba mucho presupuesto... Y no... Sinceramente no se dio... Pero... Era algo de lo que tenía... Muchas ganas de hacer, ¿no? No murió... No saqué nada... Y... Otros proyectos... Nada... Seguir subiendo CSGO... Eso... Supongo que... Hasta que me canse... Siempre va a estar ahí... Y... Tratar de tener más... Unboxing y reviews... Que también me copan un montón hacerlos... Porque... Llega mucha edición... Y me encanta editar... Hacer planos de... De lo que... De lo que estoy revisando... O... Haciendo el unboxing... Me encanta... Lo paso muy bien... Y eso... A ver si algún día salta... Algún sponsor para... Para sortearles cosas a ustedes... Y que yo los pueda revisar... Eso responde a... Your... Your question... Your question... Your question... Oh... Yeah... Eh... Otra pregunta que también... Quizás es media... Personal... A la vez no... Y los que veo que estremo... Gana una ronda... No... No... No gana nada... Dale... Apuérate que ya no queda una ronda más, eh... Jajaja... Comentarios... Barra críticas... Barra... Momentos buenos de... Tu team... De Dota 2... Uh... Es una pregunta bastante personal esa... La verdad que no le voy a mentir... Exacto... Bueno... Para los que no saben... El team de Dota 2 está compuesto por... Por Nico... Por Eclipse... Que también viene un viernes de mix... Por Saturo que es mi primo... Y por... Inga que es Karla... Que bueno... Es Karla del staff, no? Eh... Es Karla... Si es Karla... Es Karla... Es Karla... No pregunten... Bueno... La verdad que... Me divierto muchísimo cuando... Con... Con el team... Porque si... Me cago de risa... La paso bien... Y es como... Que... Progresamos mucho... Yo siento que progresamos... Porque somos amigos... Y no nos calentamos... Y algunos se mandan una cagada... Simplemente... Bueno... Se mandan una cagada... Y... Eso es lo que... Lo que me... Lo que me gusta de... De... De nosotros como equipo... Y... Creo que... Bueno... Obviamente podemos mejorar mucho más... Pero... Ya está... Podemos mejorar mucho más... Si nos tomamos más en serio las cosas... Pero... Tampoco me gustaría tomar más en serio las cosas... Porque... Le quitaría mucha diversión... Pero la paso bien... Y yo creo que eso es lo que importa... En el... En el Dota... Que para mí no es un juego muy tryhard... Para mí... Yo no me gusta tryharder en ese juego... Sino que... Me gusta pasarlo bien... Y nada más... Tuvimos... Partidas épicas... Muchísimas... Tenemos gente larga... Eh... Un montón de partidas... Que estábamos perdiendo... Por Choriad... Y la dimos vuelta... Y la dimos vuelta... Increíblemente... Y que... La euforia que tenés... En el momento de que das vuelta... Esa partida... Eh... Son momentos muy lindos... De uno jugando... Así que eso recuerdo... O sea... Eso es lo que opino prácticamente... De nuestro team de Dota... Que es un buen team... Pero no me gustaría llegarlo... Algo más perfeccional... Por el tema de que... Quitaría un poco la diversión... ¿No? De desestresarse... Todos los días... A las once... Por fiel y fe... Bueno... ¿Por qué estas cajas... No me tocan cuando...? ¿Por qué no Nico? Tenés mala suerte... Jeje... Bueno gente... Esto fue todo por el... Eh... Viernes de Mix... Número 9... Muchas gracias Nico... Perdón de por ser tan corto... Pero... Culear... No... Ni siquiera calentamos... Entramos a... A... A todo o nada... Si es verdad... Entramos así a jugar... Y yo no agarré el CC... Todo el día... Y bueno... A jugar... Y ya fue... Yo no lo agarró... Tiempo inmemorial... Si... Imagínense que está un ranked... Perdió el rango de tanto... No jugar... Así que... Muchísimas gracias Nico... Por venir... Gracias Fede... Por ese último detalle... Eh... Bueno... Decíle a todo el mundo... Que soy un ranked... Y pero... Lo están viendo... Ahora mismo en pantalla... O sea... No sos un ranked... Porque no... Ah... Gracias... No le he editado nada... No le tiene 15 wins... Ya tiene el rango... Pero lo perdió por no jugar... Así que bueno... ¿Querés agregar algo... Antes de despedirnos? Bueno... Más que nada... Que... Espero que hayan disfrutado... Perdón por que sea tan corto... Bueno... No se nos dio la partida... No la pudimos... Alargar... O hacer más... Más entretenida... Porque nos culiaron... Quizás... Eh... Bueno... Eh... Porque nos culiaron... Es verdad... Esa acotación... Eh... No... No... No anduvimos finos hoy... Pero... Pero bueno... Más que nada... Espero que hayan disfrutado... Y... Y que... Quizás... Ahora con... Subir... Lo que me falta de... Héroes con Aghanim... Espero que... Que les haya gustado... Hasta el momento lo que he subido... Y... Que... Tengas ganas de verlo... Bueno... En la descripción... Les voy a dejar el link... Del canal de Nico... Por si quieren verlo... Y... Y... En la página de Facebook... Creo que la tenés todavía... No la subas... La voy a dejar... La voy a dejar... Por si alguno... Quiere estar expectante ahí... ¿Cuántos tengo? Tres guías... Y dos de ellas... Tienen la mitad del sonido... No importa... Pero bueno... Algún día vas a empezar... Pero para tenerlo ahí... ¿No? O el Twitter... Lo que sea... Exacto... Recuerden que... Jugamos con el ánimo... Si... Jugamos con el ánimo... De charlar... Más que... Que tratar de ganar esta partida... Yo... No doy el 100%... Y Nico tampoco... Cuando hablamos... Si... Eso es lo que pasa... No pensás lo que haces... Y bueno... Pero bueno... Tan mal no fue tampoco... Así que bueno... Eh... Nada más que decir gente... Nos vemos hasta la próxima... Recuerden suscribirse... Dejar un like... Y nada... Un comentario por ahí si quieren... Chau chau... Eh... Comenten... ¿Ya cortaste? No, no, no... Que seguí, seguí... Jajaja... Ah ok... Esto... Esto es fail de cosa... Comenten en los comentarios... Ojo... Comenten en los comentarios... Vaya la redundancia redundante... Jajaja... De todas las preguntas... Jajaja... De todas las preguntas que le hice a Fede... ¿Cuál es la que más les gustó? Ah... Me gustó, me gustó eso... Bueno... Ahora sí... Me olvidé de preguntarle... Esta... Esta seguro que va a ser de mucho comentario... Fede... De qué color es tu tanga? A ver... Ah... La que... La que llevo de hoy es el este, boludo... Porque combina con el día... Ok... La tanga de Fede... Hoy es el este... Seguro que esa es la... La que más les gustó, bueno... Chau chau...